El intendente de Tres Lomas, Roberto Álvarez, se mostró preocupado intentando atender la demanda social creciente en ese partido de la provincia de Buenos Aires. Muestra la cara más difícil de la comunidad, las principales necesidades que hoy están requiriendo distintos sectores. Además, la escalada de la presencia de chicos en los comedores comunitarios y también de distintas iglesias que están radicadas en esa localidad. Habla también el intendente acerca de una necesidad, con una frase pinta la necesidad. Los chicos, cuando terminan de comer, antes de irse a la casa, piden permiso para llevarse los trozos de pan que quedan. Habla así, Roberto Álvarez, sobre el tema social en Tres Lomas. Nosotros habíamos hablado que para estos días nos íbamos a reunir y habíamos tomado el compromiso. Ya habíamos dado lo que más o menos representaba un 21% de aumento, que fue a partir de julio. Ahora estamos hablando de analizar, por lo menos estos pocos meses que faltan para llegar a fin de año, un 6%, que no alcance al personal jerárquico, que ya el personal jerárquico, como te decía recién, hace restricciones en sus viajes, no cobra, en algunos jerárquicos no cobran viáticos, solamente los gastos de traslado, no va a ser el mismo aumento para el personal jerárquico, va a ser menos, de manera tal de darle prioridad a todo el resto del personal de planta. Si bien yo los mínimos los tengo, el sueldo básico está cerca de los 9 mil y pico de pesos, no soy de los que está con sumas no remunerativas, o sea que eso perjudica al jubilado. Yo siempre he tratado de que los aumentos vayan directamente al básico para que el jubilado también lo reciba. Bueno, el valor que yo tengo como básico beneficia a los que tienen antigüedad, beneficia para las horas extras. Y veremos a fin de año o a principio de enero qué resulta de esta inflación que habla en todo el país para poder ver si podemos arrancar con alguna otra suma, que normalmente no lo hacíamos, lo hacíamos en marzo, pero como viene la situación tendremos que analizar nuestro presupuesto y el que se arme para el futuro hasta el día de hoy no sabemos bien qué es lo que nos va a acordar la provincia en función de que la provincia tiene que esperar que se apruebe el de Nación y nosotros después ver qué es lo que aprueba la provincia para ver si logramos que desde la provincia se incrementen ciertos sectores que nosotros teníamos y que nos hemos tenido que hacer cargo también. Este municipio, gracias a tener una reserva, se ha tenido que hacer cargo de parte del fondo educativo que fue limitado en el tema de seguridad del combustible porque fue sacado el fondo de seguridad, en el fondo de la disminución en el 6% de energía eléctrica nos tenemos que hacer cargo y así con el fondo de la soja pasa lo mismo, nosotros con el fondo de la soja hacíamos mucha ayuda social en construcción, no ayuda social en comida sino en construcción de vivienda, reparación de vivienda, todo eso nos ha hecho resentir el presupuesto de funcionamiento que tiene el municipio. Y bueno, aspiramos a que la provincia en el próximo presupuesto ponga algunas partidas para paliar la situación de esto que se nos ha cargado a nosotros y que si no hay una solución de alguna manera se lo vamos a tener que cargar al vecino, no hay otro camino.